Venga, dice, escribe un programa, esto no es, la media no, esto, esto lo voy a cerrar, escribe un programa que pida dos números y que conteste cuál es el menor y cuál es el mayor, o escriba que son iguales, dos iguales para hoy. Vamos a ver, ¿qué comiste tú hace 23 días por la noche? Yo tampoco, bueno, cuando uno programa, si le dicen, ¿por qué hiciste esto? Es como el meme del gato y la mujer, ¿habéis visto el meme? ¿Por qué has puesto esto? Por no sé qué, pues igual, tú no te acuerdas por qué lo has hecho, los comentarios están para eso. Un programa que dice si dos números son iguales. Y tú dices, ah, vale, ah, vale, porque tú leyendo el código no te vas a dar cuenta. Bueno, primero, a igual a int, input, ¿así está bien? No tengo ganas de escribir, voy a poner introduce a y ahora, por la gruera de mi madre, copiar y pegar, ¿vale? Vale, ahora. Ahora, si A es mayor que B, dos puntos. Print, miradme bien. STR para convertirlo en cadena. Es mayor que... Ahora, hay que poner un ELIF. ELIF permite poner otra condición. Si A es menor que B, entonces, por la gluera de mi madre, coge las cosas y pegarlas. Y luego cambiarlas. Y si no son mayores ni menores, ¿qué les pasa? No hay que mirar otra condición, porque no hay otra condición. Ahora lo pongo más grande. Vamos a ver. Antes de hacer nada, hay que probarlo. Antes de hacer nada, hay que probarlo. Espera un momento que lo pruebe y ahora lo pongo más grande. Introduce A. 3, 4. 3 es menor que 4. Bien. Bien. Otra vez. 7. Y 3. 7 es mayor que 3. Bien. Y ahora, 4. 4. Son iguales. Funciona. Pues ya está.